Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dibujar un personaje femenino con estilo anime. Se las voy a hacer simple porque va a tener un buzo largo que le va a tapar las manos y eso te facilita mucho el dibujo de los dedos. Bueno, miren, yo voy a usar este círculo o este. Para que tengan una idea, es como la tapa de un desodorante de mujer, de un desodorante femenino, más o menos, ese es el tamaño. Lo primero que voy a hacer para componer nuestro rostro es dibujar un circulito, ¿no? Bien suave. Recuerden dibujar siempre suavecito porque vamos a borrar. Entonces necesitamos que nuestro dibujo sea fácil de borrar y que no deje marcas. Bueno, el siguiente paso va a ser darle un poquito de forma a la cara para que nos quede una cara vista en tres cuartos perfil, que es una medida que estamos utilizando últimamente. Entonces, si este es el medio, ¿ven? Si yo me pongo acá, es el medio perfecto del círculo. Como yo quiero que esté en tres cuartos perfil, lo corro un poquito para acá el medio, ¿ven? Lo corrí, lo saqué del medio. El medio era acá. Yo ahora me fui acá. Me fui al costadito un poquito. Y ahí me tracé la línea que me dice cuál es el medio de la cara. Ahora, vamos a trazar otra línea que es horizontal y esta sí va justo en el medio, ¿ven? Acá, más o menos justito en el medio del círculo, ahí. Esa es la línea horizontal que va en el medio. Esta sí va perfectamente en el medio. Ahora, lo que vamos a hacer es darle formita de cara. Primero vamos a presentar dónde va a ir nuestra pera. Debajo del círculo, bajando por esta línea que acabamos de hacer, un poquito más abajo, ahí, ese va a ser el lugar donde va a ir el mentón de la chica, la perita. Y ahora le vamos a dar formita de rostro. Para darle formita de rostro vamos a hacer esto, miren. De este costado, acá, hacemos así. Le sacamos un pedacito, ¿ven? Miren, le estoy dibujando la frente, un poquito vista de costado, ¿ven? Le robé este pedacito. Y ahora vamos a ir a unirnos con la pera, ¿ven? Con otra curvita me fui hasta la pera. Y ya me quedó la carita redondeada con el cachetito. Este es el cachete, esta es la mejilla. Con la mejilla infladita. Y lo que no va más es esto. Esto lo vamos a borrar ahora, lo vamos a sacar para que ustedes vean que esto no va más. Ahí está. No borra bien esta goma, vamos a usar una goma convencional. Ese costadito no va más. Ya me quedó la cabecita mirando de costado. Porque ahora la vamos a cerrar para el otro lado. Nos vamos para acá, miren. Ahí. Y ya acá no hay que entrar demasiado en detalles, porque tiene mucho pelo. Entonces el pelo va a taparlo todo. Ahora, le vamos a hacer unos buenos ojos que van a ir un poquito, como son muy grandes, van a ir un poco de la mitad para arriba. Entonces, miren. De la línea de la mitad que habíamos hecho antes, un poquito más abajo nos hacemos otro renglón. Ahí nos guiamos. Y ya sabemos que los ojos van a ir así, miren. Un ojo acá se va un poco de alto. ¿Ven que se va un poco de alto? Cruzó la mitad. La mitad del círculo estaba acá. ¿Se acuerdan? Este ojo quedó así, como una puertita de iglesia, así, derechito, casi abajo y bien curvito arriba. Y el otro ojo se lo vamos a hacer de este lado, igual. Pero miren la diferencia. Ahora les voy a mostrar la gran diferencia, miren. Acá dijimos que es redondeado para arriba y que tiene la parte de abajo más lisa. La altura del ojo, miren, los dos ojos están iguales. Vamos a hacer una línea punteada, ¿ven? Para que vean que los dos ojos están a la misma altura. Tocan la línea punteada. Bueno. Lo que les decía, la gran diferencia que hay entre un ojo y el otro, al estar en tres cuartos perfil, miren, este ojo, el izquierdo, está tocando la línea del medio. El derecho está desplazado un poco más lejos de la línea del medio. Esto es por la posición en la que está la cara. Porque ahora, miren, si le hacemos la naricita, ahí. Ahí me quedó la naricita. Ya está. Chiquitita, pegada al ojo. Y ahora viene una boca. Acá, en el medio, miren esta boca. Boca de asombro. Un circulito. Vamos a limpiar un poco el dibujo. Una boca sencilla que es un simple circulito. Ahí. Bueno, vamos a ponerle los iris a este personaje de anime. Lo vamos a hacer mirando para este costado, miren. Grande y grande. Ahí. Son como dos ovalitos, ¿ven? De este solamente se ve un paréntesis. Y este se ve el paréntesis, pero se llega a cerrar. En el medio, un puntito. Arriba, un brillito. Ahí le vamos dando ya la forma al ojo. Acá arriba de todo, oscuridad. En este también. Después lo vamos a hacer con marcador eso. Ahora, las cejitas, por acá. Ahí, arriba de los ojos. Está súper asombrada esta chica. Bueno, vamos a hacerle ahora el pelito. El pelo viene siempre un poco más alto que la cabeza. Dijimos que la cabeza era este círculo, ¿verdad? Bueno, el pelo, miren. Vamos a separarnos. Vamos a separarnos hasta acá. Miren esta flechita que estoy haciendo. Hasta acá, más o menos, ¿ven? Por ahí viene el pelo. Siempre más alto que la cabeza. La rodea. Y ya. Cae. Del otro lado también. La rodea un poco. Y acá se junta un poquito más a la frente. Y se va para ahí. Listo. Esa va a ser la altura del pelo. Ya con eso nos va a quedar el pelito. Le hacemos los flecos. Vamos a borrar un poco la cabeza ahora. La cabeza vieja, ¿no? El círculo viejo. Ahora le vamos a hacer los flequillos. Ya que tenemos puesto el contorno por donde va a ir su pelo. Que dijimos que era este. Miren que suave que estoy dibujando, ¿no? Bueno, el flequillo va a llegar por acá. Una característica que tienen estos dibujos es que parece que tuvieron el flequillo transparente. Porque se le ven las cejas a través del flequillo. Pero es una cuestión de estilo nomás. Bueno, le hago este flequillo. Ahí. Y ahora unas mechas que caen. Ahí. Este lado también. Entonces me quedó el costadito de la cara, el cachete, la mejilla. Y ahí los pelitos que caen sobre un costado. Ahora le vamos a hacer el cuello. Miren. ¿Ven la línea de la mitad? Debajo de la boca. Bueno, un poquito más a la derecha de la boca. Ahí. Chiquitito. Esa rayita. Eso ya es el cuellito. Y ahora le tenemos que hacer el cuerpo a esta chica. Bueno, vamos a hacerle un cuerpo que tiene puesto un buzo largo. Entonces. Vamos a hacer así. Vamos a darle primero un boceto. Una forma de cuerpo que va a ser así. Miren esto, eh. Vamos a dibujar acá abajo de ella un vaso. Ese va a ser el cuerpo, ¿no? Lo que sería la barriga y el pecho. Ahí. Un vasito. Todo tapado por el pelo va a quedar. Los hombros no se van a ver porque están tapados por el pelo. Ese va a ser el cuerpo. Ahora. Vamos a darle forma a este cuerpo. Vamos a decirle que acá. Acá justo debajo de la línea del cuello. Ahí. Vamos a hacer un puntito. Y ahí se van a unir los costados del buzo. ¿Ven? Es cuando la capucha se abre. Acá vendría el cierre. Si tiene cierre. Si no tiene cierre es un buzo cerrado. Y ahora vamos a hacerle la manga que cae. Bueno. De este costado del vaso. Vamos a hacerle así. Hasta abajo del vaso. Un poquito más abajo. Ahí. Esa sería una de las mangas que cae. Y la otra manga se la está llevando a la boca. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decir. A la mitad de este brazo. Que es tan grande y tan largo. Por la mitad. Me hago una marquita. Y trazo una línea. Esa va a ser la línea de los codos. ¿Ven? Acá está el codo. Debajo de esta manga está el codo. Ahora necesito saber que está el codo. Porque acá el codo va a doblar. Hacia la boca. Miren. Y me dibujé. Ese rectángulo. Hasta la boca. Borro todo lo que hay adentro del rectángulo. Porque esa es la manga que se está llevando a la boca. Pero como tiene mangas muy largas. No se le ven los dedos. Entonces después. Con eso zafamos. Con eso. Engañamos un poco. No vamos a tener que hacer dedos difíciles. Ya sabemos. Este es el buzo. Esta es la manga larga. Larga que cae. Y la otra es la manga que está justo doblada en el codo. A la misma altura. A la línea de la boca. Acá se ven. Uno. Dos. Tres deditos. Y abajo. Viene el elástico del buzo. O sea que el buzo viene así. Tiene el elástico. Y esto. Las piernitas. Ahí. Ahí. Y ahí. Y ya está. Hasta ahí nos quedó. Nuestro boceto del dibujo. Así se presenta. Nuestro dibujito. Ahora. Vamos a entrar un poquito en detalle. Vamos a pulir un poco este boceto. Le doy una limpiadita. Ya no quiero más esta línea de acá. Ya no la quiero más. Ahí estamos. Y vamos a empezar a dibujar acá. Miren. Bueno. Vamos a darle un poco de forma de buzo. Ya que no sea tanto un vaso. Miren esto. Ahí. ¿Ven? Ya le di formita de buzo. Acá. Vamos a hacerle un poco de formita de manga. Ya no lo quiero tan recto. Ahí. Y miren acá. Puño. El puño. Y. Acá. La manga. En la parte de arriba. No tiene que llegar hasta el pelo. Tiene que llegar hasta ahí. Hasta la axila. ¿Ven? Ahí. Muy bien. La otra manga. Vamos a darle forma de manga. Vamos a borrar un poco este rectángulo. Le damos forma de manga. Miren. Ahí viene el puño. Que podría tener un dedito llevándoselo a la boca. Y. Esta formita redondeada. Ahí. Ya lo tenemos. Muy bien. Algunas arrugas. Miren. Vamos. Una. No quiero hacer muchas. No van en cualquier lado las arrugas. Acá viene un bolsillo. Miren como se hace un bolsillo. Ahí. Con la costura. Y el otro viene enfrente. Justo a la misma altura. Ahí. Acá le podríamos hacer los elásticos del buzo. Acá también. En el puño. Acá también. Ya tenemos el puño. Ya tenemos los elásticos. Y ahora creo que es el momento de poder pasarle nuestro fibrón y empezar a delinear este dibujo. Bueno. Vamos a hacer así. Vamos a empezar a pasarle la fibra. Miren como ya le doy forma de buzo. ¿Ven? Ya empiezo a dibujar de otra manera. Con mucho más detalle. Un, dos, tres, cuatro para el elástico. Los deditos. Apenitas tres puntitas que se ven ahí. Acá viene el elástico de abajo. No importa. Si ven la línea negra del marcador. No pasó por donde estaba el lápiz. Pero no importa. Porque el marcador es lo que va a quedar. Dentro de un rato voy a borrar el lápiz. Así que la que respeto es la de marcador. Pierna. Piernita. Hasta ahí va a llegar el dibujo. No más que eso. La manguita. Perdón. El bolsillito. El otro. Ahora sí. Vamos a hacerle la manga. Que sube. El codo. Un, dos, tres elásticos. Acá viene el cuello del buzo. Generalmente los buzos tienen una corredita acá. Se la podemos dibujar. Un cordoncito. ¿Ven? Acá también se lo podría hacer. Ahí está. El cordón del buzo. Ahora viene el pelo. Fíjense cómo lo hago. Como si fueran unas lenguas de pelo, ¿no? Que bajan. Del otro lado. Vamos a hacerle la mejilla. Las otras lenguas de pelo que bajan también. El flequillo. Vamos a ver si después le podemos dibujar las cejas encima. Como dije antes que era el estilo de este tipo de dibujos. Miren cómo acá lo corté un poquito para hacer más simple la línea, ¿no? Para que no me tenga que hacer una línea curva tan larga y dominar el pulso. Directamente le hice tres pirinchos parados y ya está. Vamos con los ojos. Brillo y arriba oscuridad. Marisita. La boquita abierta y dos deditos que se meten en la boca. Ya está. Ahí está. Ya tenemos a nuestro personaje prácticamente lista para poder borrarla. Ahora, a ver, vamos a hacerle unos pelos más. Vamos a hacer uno acá, acompañando el peinado. Alguna ruguita por acá. Otra por ahí. Y ya estaríamos. Ya creo que estaríamos bien. Una ruga por acá. Bueno, muy bien. Vamos ahora a proceder a pasarle la goma a nuestro dibujo. Vamos a borrarlo. Con la mano bien grande. Observen esta mano, cómo sujeta la hoja, para que la hoja no se mueva. Para que no se produzcan imperfecciones, desproligidades. Queda muy feo un rayón en el medio de la hoja. Entonces, con esa mano así, bien durita, bien grandota, me protejo el movimiento de la hoja. Y no se produce ningún tipo de esos errores. Bueno, vamos a agarrar ahora un lápiz. A ver qué color podría ser. Podría ser, vamos a hacerle un pelito... Estaba por hacerle un pelo anaranjado, ¿no? Pero podríamos hacerle un pelo verde. Vamos a jugar un poco. Le hacemos un pelo verde. Bueno, agarré dos verdes, miren. Entonces, vamos a pintarle el pelo. Pintamos como peinándola, ¿ven? Miren cómo la peino. Hacia abajo, ¿ven? Con caída. La estoy peinando con caída. Miren cómo acompaño la forma del peinado, ¿no? Ahí. Ahí arriba la voy a dejar blanca un poquito, a ver. De este costado voy a posar verde, pero igualmente después de ese costado voy a usar verde oscuro. Así que no me preocupa demasiado. Un poco de verde acá. Bien. Ahora agarramos el verde oscuro. Y ya se empieza a mezclar con el más clarito. Y otra vez, ¿no? Siempre la estoy peinando en el sentido vertical, o sea, hacia arriba. No se nota demasiado la diferencia entre estos dos verdes. Así que voy a ver si tengo otro verde un poco más oscuro todavía y si no seguimos con ese. Bueno, no, vamos a seguir con este. Ahí va queriendo, va peinándose para arriba y arriba está el brillo. Ahí arriba está el brillito del pelo. Una vez que pasamos la zona de brillo acá, volvemos a pintar, pero ya arriba. Dejamos el brillo ahí en el medio, ¿ven? Te quedó como esta zona más clarita. Siempre peinándola. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un peine, no un lápiz en la mano. Y la vamos peinando. Ahora, ah, miren, las cejas, ¿se acuerdan que les había dicho que pasan por arriba? Ahí y ahí. Eso es lo que hacen algunos que trabajan en el estilo de anime y les gusta que el pelo parezca transparente. Bueno, vamos a poner los ojos celestes. Abajo, ojos celestes. Arriba, brillo y negro, ¿no? La parte de abajo solamente es celeste. Fíjense que arriba es brillo y negro. Después con el colorcito de la piel le vamos a dar una pasadita suave a todo lo que sería la piel del dibujo. Fíjense como pinto de manera cubritiva, llenando cada espacio. Lentamente. Acá oscurezco un poquito, ¿ven? Cerquita del pelo, miren como apreté un poquito más, ¿ven? Ahí apreté un poquito más y acá aflojé. En el mentón voy a apretar un poquito más. Y a medida que me voy metiendo hacia arriba, voy aflojando. Podríamos agregarle, miren, miren este agregado que le podemos hacer. Dos o tres pequitas también quedarían lindas. Una, dos, tres. Con microfibra tal vez. No se tienen que notar mucho. Dos o tres pequitas, quedan muy lindas. Vamos a hacerle ahora la piel del cuello. Acá sí, estoy apretando más el lápiz porque quiero que se note bastante más. Muy bien, ahí tenemos la pielcita del cuello. A la cual, con un poquito de color, a ver qué color podemos usar. Un poquito de marrón, acá abajo de la cabeza, justo debajo de la cabeza, sobre el cuello. Miren como puedo oscurecer un poquito con marrón, ¿ven? Ahí estoy oscureciendo un poquito. Acá también, arriba de los ojitos, puedo aplicar un poquito de marrón. Ahí, porque está el flequillo que hace sombra. Ahí, justo debajo del flequillo, ¿ven? Ahí. Debajo de la cabeza también. Muy bien. Ahora vamos a ponerle un bucito. Yo voy a usar un color violeta. Vamos a hacer el bucito con violeta. La ropita con violeta. Ah, las piernas podemos pintarlas, ya que estamos con el color piel. Ahí una. Ahí otra. Y como pasó en la cabeza, también un poco de marrón debajo del elástico. Ahí, justo debajo del elástico, la sombrita marroncita. Acá también podríamos poner un poquito. Los deditos con color piel. Muy bien. Limpiamos un poco acá. Y le vamos a hacer ahora el bucito color violeta morado. Así. Oscuro. Aflojo. Oscuro que en el costado. Aflojo. Aflojo. Aflojo un poco el medio. Y vuelvo a oscurecer hacia el otro costado, ¿ven? Acá arriba también. Oscurezco un poco en los puños. Y empiezo a bajar la intensidad a medida que me voy metiendo adentro del personaje. Adentro del brazo. Este también. Oscuro. Aflojo. Oscuro. Aflojo. Oscuro. Aflojo. Lado opuesto. Oscuro. Y aflojo hacia el medio. Con que afloje un poco y se contacten los dos lados. Ya está. Porque miren ahora. Voy a tapar todo ese blanco que quedó en el medio. Pintando en sentido horizontal. Oscuro abajo. Voy aflojando hacia arriba. Se va llenando nuestro personaje con color. Esto. Miren. Le podríamos hacer una decoración ahí. Podríamos hacerle que. Vamos a decir que sus bolsillos son de otro color. Que son color naranja. Los bolsillos son naranja. Y los cordones también. Naranja. El otro bolsillo naranja. Cordoncito anaranjado también. Cordoncito anaranjado también. Como un buzo con diseño. Y acá también. Empezamos con el violeta de nuevo. Cerca del pelo. Voy a apretar más el violeta. Miren acá. Miren que oscuridad. Porque estamos cerca del pelo. Acá hay buena sombra. Entonces. Aprieta un poco más. Ahí. Cerquita del pelo. Y ahora después seguimos. Como siempre. Cerca de cualquier borde que haya como estos. Oscurito. Y me aflojo. Oscuro cerca del borde. Y me aflojo hacia el medio. Oscuro. Oscuro. Voy aflojando. Voy aflojando en el medio. Oscuro. Ya casi terminamos. Agregamos un poco de violeta acá. Voy a ponerle un poquito acá. Como para completar ahí. Que me quedó. Ese pedacito de buzo sin delinear. Y ya estaríamos. Ahora le podemos hacer el elástico de abajo. Naranja. Miren. Como también. Haciendo juego con. El resto del diseño del buzo. Como que tiene el elástico de abajo. Naranja. El elástico de los puños. Vamos a hacerselo violeta. Para respetar al otro. Ya lo teníamos hecho en violeta. Este lo respetamos. Dejamos solamente el de abajo. Naranja. Y ahora es terminaciones. Nada más que terminaciones. Detallito por acá. Detallito por allá. Completar lo que uno ve que le va faltando. Si quedó algo blanco acá. Le pasamos un poco de violeta. Para que quede un poquito más oscuro. Ya casi tenemos a nuestra personaje. Vamos a hacerle los últimos detalles. Alguna ruguita. Algún puntito. Como para que parezca ropa rugada. Y podemos ponerle. A ver que más le podemos poner. Alguna cosita por acá. Pelito ahí. Pelito por acá. Acá que es la zona oscura. Le voy a agregar un poco más de pelo dibujado. Digamos. Que es la zona oscura. Acá. Un poquito de sombra. Y le rodeo un poco más los bordes. Un poco más intensos. Para que se defina bien el borde de afuera del personaje. Esto queda muy lindo. Solamente el borde de afuera le estoy dando un poco más de intensidad. ¿Ven? Nunca le hicimos esto. Pero queda muy bien. Y ahí quedó nuestro personaje. Listo para disfrutar, chicos. Bueno. Disfruten. Espero que disfrutvinas. Perfecto. Descubrides. ¡SKUF! Día. Día. Webto. Día. Gracias.